Para nosotros es un día muy especial, realmente 20 años de un cumpleaños de un ballet municipal, de un proyecto de una ilusión, de un montón de jóvenes que nos juntaron en San Bernardo, en la Sociedad de Fomento, un 5 de septiembre, un sábado. Y bueno, ahí empezó toda esta diversión y este viaje con estas familias, porque me involucré de una forma increíble con las familias de todos los costeros, en todas sus dimensiones. Lo mejor de alguna forma que pasó con el ballet es que cuando yo llegué lo que noté era que era un municipio con 13 localidades, muy difícil de entender para una persona, o una sola intendencia, y mucha rivalidad entre las localidades, entre cada localidad, no por zonas. Y el proyecto del ballet vino a unir a todos estos lugares, porque podían ser que algunas cosas no estuvieran de acuerdo, pero que el ballet los representaba, o que era de todos, el partido, eso fue lo que logramos con todos estos chicos, estas familias, porque si bien había muchas diferencias, porque pertenecían a distintos institutos de danza, y estaban las rivalidades, pero en definitiva todos esos chicos lo que tenían eran muchas cosas en común, como tenemos todos los costeros que vivimos acá, y eso es lo que de alguna forma se formó. Hoy hablar de esto parece un cuento chino, un cuento, pero porque ya no existen esas rivalidades, porque hemos crecido como municipio, y parte de eso, un granito de harina, creo que fue el ballet. Es una muestra que después va a ir paseando por los distintos lugares, ya tiene lugar en la carabela para noviembre esta muestra, es una muestra bastante fotográfica, con las tecnologías nuevas, y esbozando minimalistamente algunos elementos del vestuario, porque si algo se caracteriza al ballet, es que todo lo hacemos acá con potencial humano, desde la confección de vestuario que está Hugo Alarcón, la coreografía de Julio Medina, la asistencia de Mariano Romero, de Jorgelina Orduña, de Natalia La Leiva, todo un montón de bailarines, seminaristas, que hay 400, 500 chicos que aspiran a formar parte de esta embajada artístico-cultural que representa al Partido de la Costa, al municipio. Todo eso implica en esta resumida muestra lo que podemos mostrar en esta parte, y hacer un festejo con amigos, con medios de prensa, con autoridades, y agradecer, obviamente agradecer a toda la gente que ha participado de este elenco municipal, municipalidad toda, con un cariño trabajan cuando se trata del ballet, y eso es de destacar, así que yo más que agradecido. Eso fue una gran sorpresa que me dio Juan Pablo, que no, me dio Juan Pablo, de haber inaugurado este espacio, en haberle acercado a la propuesta, a través del proyecto de presupuesto participativo, decir que queríamos esto, y haber sumado a dos instituciones, el coro y el centro cultural, y que nos acompañaron, y que Juan Pablo, muy atrevidamente, lo construyó, y eso realmente no me lo esperaba, se lo dije hace muy poquito a él, porque este lugar no se llegó tan simplemente, pero se ve que hicimos mucho ruido este grupo de jóvenes y bailarines, para que hoy sea una profesión, estemos festejando de un ballet, que no hay muchas referencias en la provincia, si en Nación, si en otras provincias, si en otros municipios, pero acá en la región, somos el ballet municipal de la costa, uno de los más renombrados, y que de alguna forma tienen su público, y tienen su gente, y tienen sus seguidores, y eso es fruto del trabajo, y de la responsabilidad de cada chico que se compromete, y cada persona y cada joven que se compromete, a que sea esto impoluto, un lugar de respeto, de claustro, de filosofía de vida, y de tantas cosas más, que me demuestra la gente, que el mensaje está totalmente transmitido, y eso es un golpe muy fuerte al afecto y al corazón. Yo te sitúo hoy como hace 20 años atrás, y te digo, ¿qué va a pasar dentro de 20 años? Lo mejor está por venir, para mí esto es como recién empezara, porque empezaste así, porque tenemos un espacio multicultural, estamos trabajando en condiciones, no sé si ideales, pero óptimas, lo ideal va a venir después, y entonces por eso digo, lo mejor está por venir, porque en este año ya estamos moviendo un montón de cosas, y de convocatorias, y de este lugar social, de encuentro recreativo, artístico y cultural, para estos lugares que hace tanta falta, salir del estado de comodidad, salir de la salamandra, e irse a encontrarse con otras personas de otro pueblo, o del mismo pueblo en un lugar, y eso no hace bien encerrarse, no hace bien meterse en la cama, y ojalá metan prontamente, y sé que hay ideas, de hacer un bar para que la gente se encuentre socialmente, y pueda de alguna forma intercambiar con distintos actores de la cultura para hacer mejores proyectos aún que este multicultural y que el ballet.